¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? Con vuestras amistades, ¿cómo vais? Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? Con vuestras amistades, ¿cómo vais? Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Taza, tetera, cuchara, cucharón Trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy es tres, yo No poder parar, primero empiezas moviendo los pies Y continúas con las piernas también congelado Hay una escuela en algún lugar para muñecos Es una escuela muy singular Es de muñecos No me preguntes en dónde está Pues jamás nadie la pudo allá Porque esa escuela es solamente para muñecos Y ahora vamos a pasar por los baches Cuidado con los baches ¡Ay, qué sacerdotes! ¡Ay, qué sacerdotes! Compañía, compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Culete hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá ¡Vamos a dar vueltas, chicos! ¡Sin marearnos, eh! ¡Sin marearnos! ¡Ale, guapa! ¡Puños!